¿Y que cómo está el alumbrado de la ciudad de la que? ¡Descubrámoslo juntos! Son más de 4.500 figuras las cuales adornarán y llenarán de luz las principales calles, avenidas y puntos emblemáticos de la capital musical de Colombia, así como en el Parque de la Música donde ha instalado una guitarra de gran tamaño totalmente iluminada con puntos de fácil acceso a los cuales los visitantes pueden acceder para poder tomarse en la mejor foto. Además que también hay instalados en alrededor del parque distintos instrumentos musicales los cuales los visitantes pueden interactuar. Y es el Parque Panóctico otro punto emblemático de la ciudad donde vale la pena visitar ya que allí hay una gran variedad de figuras alusivas a la riqueza folclórica de la ciudad entre ellas una gran tambora. Y sin duda no puedes dejar de visitar el Parque Centenario que es el principal atractivo en esta navidad, gracias a su variedad de figuras en las que se destaca un gran tren que atraviesa todo el Parque Centenario y algunas figuras apropiadas para fotos en familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!